El hombre, pues, en muchos años, no es un medio de esa chamanada, ¿no? Pero entonces vamos a ser una mujer en droga, una mujer de muchos días, una mujer mexicana de salud, que todos los días están viendo cómo le hacen para mejorar su existencia, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, yo soy de siempre, yo soy de siempre, yo creo que hoy día, hay muchas cosas importantes que decir acerca de la situación de las mujeres. Y, que viene el personaje, que siempre anda buscando cómo hacer para... Esa mujer en droga, no lo hay. Ya la van a ver. No tiene a su familia nada que ver. Esta historia va a ser una cosa muy padre, que es, combina de una manera muy sutil, inquieta, el programa profundo, así, grisísimo, de lágrimas, de la misma... de la antigua edad, y luego no se convenía a un padre. Entonces, ya desde el principio, la verdad es que sería difícil decidir. que no hay. No sé si sinfonía, no se... No sé qué al Kids. No, a ver. No. Mucho de la que van a ver he muy sainiza. No. La verdad es que dale una palabra para ver si... Decirlo ahora vamos a apuber pastar en allem question subset G1, que mayor si le Storage, seating killing la gente lugar a mí